Ya estamos casi llegando a vuestros hogares, a través de un partido más de la Liga Saesa. Nos hemos trasladado precisamente al gimnasio municipal de Loncoche, donde vemos ya que el cuadro de Achao se está enfrentando a su similar de Loncoche en categoría SU-17. El partido acaba de comenzar en categoría SU-17, donde vemos que ya tenemos dos puntos. Hay una falta que le cometa al jugador Achaimo. Nosotros vemos que la juez en esta oportunidad es una dama de nombre Liz Meyer. La juez de este partido es Liz Meyer, mientras que el árbitro es el señor Homero Meyer. Estamos a través del área deportiva del Canal 25, llevando hasta sus hogares, lo que es la Liga Saesa. En esta oportunidad entre el local Loncoche y la visita a Chao, mientras vemos que Segovia ya convierte otro punto más para las cabras Achaí. En este partido, Loncoche, forma con el 4, Christopher Martínez, con el 5, Axel Becerra, con el 6, Gabriel Vidal, con el 7, Jaime Muñoz, con el 8, Patricio Soto, con el 9, Cristian Garrido, con el número 10, Berjamín Arteaga, con el 11, Ian Anavalón, el 12, Diego Muñoz, el 13, Pablo Piroz y el 14, Cristian Vergara. El número 15, Benaján Leal, mientras vemos que su técnico es el señor Marcos Ferdinand. ... El soporte del cuaere de Deportes Hachao, con las zapas amarillas, lo hace con el 4, Marcelo Muñoz, con el 5, Benjamín Muñoz, con el 7, Rodrigo Ucasitua, con el 8, Matías Egovia, con el 9, Cristian Garcia, número 10, Hugo Ruiz, número 11, Marcelo López, número 10, Richard González, número 13, Abraham González, número 14, Alejandro Galicán, y número 15, Este es Brian Chandia y su entrenador es el señor César Madagascar. ¡Bien! 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 Tenemos que hay dos puntos más para Chavo, que tenemos el señor César Madagascar. Tenemos que el marcador 0 para los locales, 7 para la visita, tenemos que hacer un 8 minutos, 14 segundos. Los mayoros, 5 hoteles. Ah, supuestamente, los buttos. ¡Bien! Nos vemos la primera falta también del número 8, Matías Segovia, en el contra del jugador Número 15, Jonathan Yari, ya está posicionado para ir en busca del segundo lanzamiento Lo que en primera vez lo convirtió en 2 para los coches, 7 para Chao, 7 minutos 40 segundos ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Llevo, voy a disparar! ¡Bien! 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 Vale, el punto también de Segovia, 4 para los locales, 11 de la visita. Restan 6 minutos para que finalice este primer cuartón. ¡Gracias! 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 Dos puntos más para Chau, Borris. 6 para los coches, 13 para Chau. Restan 4 minutos 40 para que finalice este cuarto. Ya vemos que hay Richard González. Al igual que le presenta Richard González. Va a ir en busca de esos dos lanzamientos libres. Restando 4 minutos 34 para que termine el cuarto. 6 para los locales. 13 la visita. Estamos directamente en el gimnasio municipal de la ciudad de Loncoche. El área deportiva del Canal 25. Se ha trasladado hasta acá precisamente para llevar hasta vuestras locales. Este partido día antes del programa. Contigo tercer tiempo. El equipo de la ciudad de Loncoche. El equipo de la ciudad de Loncoche. El equipo de la ciudad de Loncoche. ¡Gracias! 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 Mientras vemos que un minuto solicitado por la banca me parece mucho de deportes a Chao. Les recordamos que son 8 puntos para los locales y 15 para la visita restando 3 minutos 4 segundos para que finalice este primer cuarto. Estamos directamente del gimnasio municipal de la ciudad de Loncoche donde gracias también a la posibilidad que nos brindaron los dirigentes de deportes a Chao de poder también desfrazarnos conjuntamente con el equipo de uso el día de hoy muy temprano, si en la mañana para estar precisamente arribando acá a la ciudad de Loncoche. Salimos aproximadamente a las 10 de la mañana llegando casi a las 5.20 de la tarde. Por tanto, un esfuerzo, un sacrificio que vale la pena, también asumido por la dirección del Canal 25 a través de su director, Don José San Martín García. Quienes son los que hacen posible que estemos llevando directamente hasta vuestros hogares este partido y en la medida de lo posible los partidos siguientes. Mesa, mesa. Mesa, mesa. Hay una mesita. Ay, mesa. Vamos. Mesa. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Muchira! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 5 faltas acumulativas, donde el marcador 11 para los locales, 18 de la visita, deporte desechado, 1 minuto 56 para que finalice este cuarto. Vemos como el jugador Marcelo López va en busca de su primer lanzamiento, no lo convierte, ya vemos que está yendo en busca del segundo. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,moncio! ¡Gracias,moncio! ¡Gracias! 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 Hay tiempo solicitado por la banca de Loncoche, es el profesor Marco Fernández que ha solicitado el tiempo muerto para la gente de Loncoche, donde el marcador sigue apodreciendo la visita, Deporte de Alchao, 22 para Alchao, 14 para los locales de Loncoche, donde vemos que ya prácticamente están a punto de girar los primeros 10 minutos de este cuarto, donde quedan solamente 22 segundos, el cuarto es bien jugado para Alchao, donde efectivamente han podido completar algunas anzones, otras no, pero entendemos también que esto recién está comenzando, las manos ya se están calentando. Ok, un poco vamos viendo cómo va tomando color, un poco, Ignacio solamente tiene graderías por un lado, donde ya vemos cómo están de definitiva llegando a la gente a ver aquí el gimnasio municipal de la ciudad de Loncoche. ¡Gracias! 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 No alcanza a llegar el tiro de Segovia Mientras vemos que ha finalizado este primer cuarto Donde 14 puntos para los locales 24 la visita Deportes a Chavo Es el área deportiva del Canal 25 Llevando hasta vuestros hogares Todos los pormenores de este partido De la Liga a esa quinta fecha de la fase regular Nos encontramos aquí en el gimnasio municipal De la ciudad de Los Coches Donde también gracias a la gente de Chavo Que hizo posible que viajemos Y ahí también a la dirección del Canal 25 de la ciudad de Chavo ¡Gracias! 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 Mientras ven un filiado a Cristian Garcia Que hace sus primeros tres puntos para Hachao ¡Gracias! ¡Gracias! 3 puntos más para el Chavo por parte de Rodrigo de Asitúa dejando el marcador 14 para los locales 30 y la visita 8.51 para que finalice este segundo cuarto Mientras vemos que el árbitro de este partido cobra que Cristian García Camino hay una clara falta de Brian Chambia en contra de un buen jugador de los coches el jugador Ian Ana Balón ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 De 2 puntos, 18 para el coche, 32 para el achado, 5 minutos para que finalice este cuarto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El tiempo solicitado por la banca de deportes a Chau. Les recordamos que estamos llevando hasta vuestros hogares el partido en categoría SU-17 Liga Saeza 2015 directamente al gimnasio municipal de la ciudad de Longoche el día sábado 22 de mayo el área deportiva se ha desplazado prácticamente en la región para llevar hasta vuestros hogares las alternativas y por menores de este parque. en la región ¡Vamos! 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 ¡Estis eventos! ¡Estais exitos! ¡Res go setups! ¡Sinilancio! ¡Sinilancio! ¡Se vean! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aplausos! 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 Vemos como el jugador, Benjamín Muñoz, concreta una cinta más para Achao. ¡Aplausos! Vemos que lanza el segundo, no lo convierte, pero el marcador favorece 20 para Longcoche, 37 para Longcoche. Rostan 3 minutos 49 para que finalice el segundo cuarto, acá en el seminario municipal de la ciudad de Longcoche. ¡Aplausos! 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 como el jugador Christopher Martínez ya está posicionado para ir en búsqueda de dos lanzamientos libres que favorecen a Loncoche. Lanza el primero, lo convierte, 21 para Loncoche, 41 para Chao, 256 para que finalice el segundo cuarto. Su segundo lanzamiento libre, el número le pasa el balón, lanza, no lo convierte, no lo convierte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! la falta del jugador Benjamín Arceala en el cuadro de Loncoche, mientras vemos que restan 2 minutos, 22 y todo se lanza porque ya completaron sus 5 faltas de acumulativa, el equipo de Loncoche, de aquí en adelante todo se lanza, Chao solamente tiene 3 faltas de acumulativa, Loncoche tiene 5, 23 para Loncoche, 42, 43 ahora para Chao de manos de Rodrigo Gassitúa, 2 minutos 20. 5, 3 4, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 10. 4, 5, 4, 7, 10. 5, 7, 9, 10. 1, 2, 3! el jugador número 11 y anda a la balón, quien es el que comete una falta que se lanza, 2 lanzamientos libres y es la primera falta del jugador de Loncoche, 23, Loncoche 43, está a 1 minuto 34 para que finalice el segundo cuarto, vemos a Rodrigo Gacicúa que convierte el primero y vemos también cómo se posiciona para ir en búsqueda del segundo lanzamiento, también lo convierte en 23 para los locales, 45, Navi 7 a Chao, 1.30 para que finalice el cuarto y el primer tiempo de este partido. ¡Gracias! 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 El jugador, el cabín Muñoz, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. El jugador, el jugador, el jugador, el jugador. La visita de amarillo deportes a Chao. 25 para Loncoche, 47 para Deportes a Chao. En este primer tiempo donde vemos como la gente del sur, la gente de Cheloé, va ganando en este primer tiempo de este partido en categoría sub-17. de esa área deportiva del Canal 25 que estamos llegando hasta vuestros lugares gracias al Club Deportes Sachao, a través de sus dirigentes que hacen posible que estemos acá directamente en el gimnasio municipal de Longcoche y también de la dirección del Canal 25 a través de Don José San Martín García ya vemos como finaliza el primer tiempo manténganse en nuestra sintonía y ya vamos a retomar la transmisión de lo que va a ser el tercer cuarto cuarto y segundo tiempo y final de este partido entre municipal de Longcoche y Deportes Sachao manténganse en nuestra sintonía y ya retomamos la transmisión de este segundo tiempo aquí desde el gimnasio municipal de Longcoche